¿Qué es el estrés? El estrés tiene mala prensa, pero en realidad es un fenómeno normal. De hecho, no hay vida sin estrés. Es más, se dice que no hay estrés solo en la paz del cementerio. Claro, el tema es el siguiente. ¿El azúcar en sangre es normal? La respuesta es sí, pero hasta un nivel. El estrés es lo mismo. Por encima de un nivel es anormal. Eso se llama distrés o estrés anormal. Cuando nos referimos a estrés lo hacemos en ese sentido. El ejemplo de la glucosa sirve para decir que es el estrés. Hasta un nivel es lo correcto. Mire, todos tenemos que tener un nivel de estrés. Es como la cuerda de una guitarra, que tiene que tener una tensión. ¿Para qué? Para que suene bien. Ahora, si la tensión es muy baja, porque el nivel de estrés es muy bajo, uno funciona mal. Y yo debería estresar a ese paciente para que esté mejor, paradójicamente. Ahora, si la tensión es muy fuerte, va a sonar mal e incluso se puede romper. ¿Qué es el estrés? El estrés es una relación entre las cargas y la resistencia que yo tengo frente a esas cargas. Mire, es como un mochilero. Un mochilero que esté bien, lleva su mochila durante el día sin ningún problema. Porque hay una buena relación entre carga, la mochila, y la resistencia. Si yo balanceo carga y resistencia, no tengo estrés. Es el ejemplo de la balanza. Miremos esta balanza. Imaginemos en un platillo de la balanza, la carga. ¿Qué es la carga? La carga social, el exceso de trabajo, las relaciones conflictivas, las preocupaciones, todo lo que sea las amenazas del medio ambiente, las cargas, mi mochila, están en un platillo. En el otro platillo está mi capacidad de resistencia. La verdad que el estrés es un proceso normal y es vida. Lo que uno tiene que buscar es que los dos platillos de la balanza estén equilibrados. Cuando eso sucede, no hay estrés. Cuando la carga supera la capacidad de resistencia, aparece estrés. ¿Y cómo aparece? Y esa es la pregunta. Usted dice, ¿cómo aparece? Con síntomas. Uno empieza con síntomas y debe saber identificarlo. Claro, como venimos sin manual del usuario, cuando nacemos, uno no sabe cuáles son los síntomas de estrés de uno. Pero por ahora nos quedamos con esto. El estrés es un proceso normal, por encima de un nivel pasa a ser anormal y se llama distrés o simplemente estrés. Y es la relación entre las cargas y la resistencia que yo tengo para llevar adelante. Lo que vamos a aprender en distintos módulos es cómo detectar en uno mismo si estamos presentando síntomas de estrés. De todos modos, siempre que hablemos, ante cualquier duda, consulte con su médico.